... ... ... David... Andando en bici, vea No, no, no... A las interventiones... A las interventiones... también a las aren... También a las aren... También a las aren... también a las aren... Bueno, estamos aquí en la casa de insignia, la presidenta del acueducto, y mi nombre es Eliseta Urbina Acuña. Estamos aquí por motivos a padecimiento de personas a lo que yo padezco y que no me prestan la atención adecuada. Voy para dos años de padecer de un dolor debajo de la costilla abdominal producido por el agua. Bueno, no podemos garantizar que es el agua, pero creemos que es el agua, porque cuando tomamos agua nos provoca dolor y ganas de vomitar. Y cuando yo me como algo también, entonces creemos que es el agua. Da mucha picazón el agua y mucha pérdida de cabello. Y mucho dolor de cabeza también. Bueno, yo tengo un hijo, tiene cinco años y también tiene manchas en la piel, en los piecitos.